Incluso esta ley manda a todos los partidos políticos para que en sus estatutos puedan crear la normativa pertinente y puedan incluir a todos los salvadoreños en el exterior para que puedan postularse a un cargo de elección popular. Nuevas reformas se realizarán a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior, con las cuales se busca hacer más accesible el voto pasivo y activo para quienes residen fuera del Salvador. Entre estas reformas que se están analizando e implementar, está que se pueda votar con documentos de identidad, aunque estos estén vencidos. Al decir que no va a haber ningún salvadoreño en el exterior que se va a quedar sin votar, es porque se ha dado la posibilidad de que puedan votar con su DUI, con pasaporte extranjero o nacional, con su partida de nacimiento. Y estos documentos no necesitan estar vigentes para que ellos puedan ejercer su voto. Aquí en el país a los salvadoreños y salvadoreñas no se les permite el sufragio o emitir su voto con un documento vencido. Permitir el voto con un documento vencido creo yo que no es lo más indicado. Si lo que buscamos es que los salvadoreños activos puedan ejercer el sufragio, hay que buscar mecanismos también en el exterior para que los compatriotas puedan tener su documentación vigente. Otra de las propuestas de reforma es incluir a los de segunda generación, es decir, a los hijos de salvadoreños que no nacieron en el país para que puedan votar. Todos aquellos hijos o hijas de salvadoreños que nacieron en otras partes del mundo, también les vamos a abrir la posibilidad de que puedan votar a nuestro país. Eso se va a hacer mediante dos mecanismos. El primero es que puedan votar específicamente en el lugar en el cual obtuvieron su nacionalidad. Se ha abierto la posibilidad de que puedan votar utilizando el lugar de nacimiento de su padre o de su madre. Quizás ahí habría que tener en primer lugar la opinión de los hijos de estos hermanos que han nacido en el exterior para que también ellos pudieran tener la oportunidad, pero conocer en primer lugar si ellos también quisieran ejercer ese derecho, ya que algunos quizás no conocen ni siquiera acá el salvador. Con respecto a la forma de votar, aún no se ha definido un mecanismo para ello. Actualmente es vía postal, pero están considerando la modalidad electrónica. Había salvadoreños que nos decían que les gustaría votar de manera electrónica y en línea porque los consulados y la mayoría de los lugares cercanos les quedan a dos o tres horas. Habían otras personas que decían que preferían un voto electrónico, pero presencial. Para poder ellos llegar a determinado lugar, ejercer su voto de manera electrónica, hacían el planteamiento que podía ser una especie de kiosco, cajeros, donde ejercieran su voto. Por el momento, la Comisión de Reformas Electorales continúa recabando las opiniones de salvadoreños que residen en el exterior para consultarles sobre este proceso. Con imágenes de Alejandro Escobar y edición de Salvador Martínez, para el noticiero Ingrid Castellanos. Gracias. 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 Gracias.